Bueno pues, estamos muy contentos, contentos con música y todo, todo está sereno, hay buen ambiente, todo está en buen ánimo. El pueblo de Coeneo se encuentra de fiesta amigos. Ya vivimos el tamborcito, la fiesta de la capilla, peregrinaciones, cabalgata, entre otras festividades. Y como pueden ver, han llegado las atracciones mecánicas, ya que se acerca la fiesta grande a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, este 7 de octubre del 2023, el tradicional día 7. Esperen más videos de estas grandes fiestas, pero por lo pronto, como cada jueves, vamos a ver lo que pasó el día de hoy, jueves 5 de octubre del 2023, por el Centro Itianguis de Coeneo, Michoacán. Así que pónganse cómodos, sean bienvenidos y disfruten de este nuevo recorrido. ¡Gracias! 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 Saludos pa Airejo. ¡Gracias! ¡Viene para aquí más! ¡Pa Airejo y pa Norte Carolina! ¡Sucuridio! ¡Sucuridio Motel! ¡Eh! ¡Déjate Cinin ardorcito, adorzano, 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 adorzano. ¿Cómo va la venta hoy mi hermano? Pues poquito o algo, más o menos. Ahí fue algo de gentecita por la fiesta. Ándale, a echarle las ganas. Ahora que le pasó, ¿ok? Tengo un aviso, amigos, de parte de los Capitanes de los Tigres para todos los participantes de la danza. Los Capitanes convocan a reunirse este día sábado 7 de octubre a partir de las 8 de la mañana frente a la Parroquia de la Virgen del Rosario para participar en la danza de cada año a la Virgen del Rosario en su día 7. Así que ya lo saben, todos los participantes de la danza, a nombre de los Capitanes de los Tigres, se les espera este próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Así es, amigos, aquí podemos ver cómo transcurre este día jueves 5, 5 de octubre, aquí en el tradicional tianguis de Coneo Michoacán. Hoy estaremos grabando un poquito más a distancia, ya que me encuentro un poquito enfermo de mi pie, pero con toda la actitud. Así que vamos a ver lo que pasa el día de hoy aquí en el tianguis. ¡Gracias! 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 Pues ha llegado el momento, amigos, de enviar los saludos de cada semana. Saludos para Brenda Herrera y Óscar Farfán, y para Chicago Illinois a Andrés Herrera de parte de su hermano y papás. Saludos a Dagoberto y Margarita Rodríguez Juárez. Saludos a la familia García Rivera. A la familia Salinas Arteaga. Saludos a la familia Castañeda-Ondiveros hasta California de parte de Adrián Castañeda. Mi hermano Nicolás Ceja Madrigal manda un saludo muy especial y con mucho amor para Lisbeth Hernández, que cumple en años de conocerse este 7 de octubre. Mari Garo manda saludos a toda su familia y a sus papás Julio García y Estela Romero, y hasta Airajo a Filemón y Rodolfina Arteaga. Esperanza Ramírez manda saludos a sus hijas, que ya pronto estarán visitando el pueblo. Saludos al amigo Rogelio González. Roberto Herrera manda saludos a todos los de La Cañada. Luis Bedoya manda saludos a su primo Temo Baltazar y que salga bien de su operación. Saludos a Manuel Ceja y a toda la gente que nos ve desde Nueva York. Gabriel Ceballos desde Oxnard, California, manda saludos a sus papás Aurelia y José Aniceto, el Puma Ceballos. Que se cuiden y disfruten de las fiestas. Y Alberto Ponce manda saludos para los de La Cañada hasta el norte de Carolina. Un saludo para todas mis hijas que se encuentran en Airajo y para mi hijo con su familia en California. Que estén bien. Nosotros aquí andamos bien, gracias a Dios. Aquí con el amigo Polo del Tianguis. Platícanos Polo, que hay el día de hoy. Aquí andamos echándole ganas, ya alistándose toda la gente para las fiestas. Para que se vengan, todavía alcanza. Va a estar bueno, todo está tranquilo, todo está sereno. Hay buen ambiente, todo está en buen ánimo. Aquí estamos, aprovecho para darles un saludo a mi papá y mi mamá. Que nos ven desde casa siempre, que siempre le dan like a la página. Vénganse, todavía alcanza, está todo bien tranquilo, bien sereno. Está todo pacífico y la gente bonita como siempre. Para que vayan a visitar las fiestas de Funeo Michoacán y denle like. Salud para todos, bienes y amigos. Sale Polo. Sale. ¿Qué nos cuentan el día de hoy, Pri? Todo tranquilo, todo bien. Estamos esperando las vísperas de la fiesta. Todo en calma. Sí, vamos a tardar a justo. Muy bien. Y empezando con la labor del día para que se venga a comer una sandía, una fruta rallada, bien fresca. Mejor que el bistec. Ah, mejor que un bistecito. Que una Chevy no, pero que un bistec sí. ¿Cómo van jóvenes? ¿Cómo van? Ahí va, ahí va. Alistando los arcos. Ya se está acomodando, Rafe. Ya estamos acomodando el arco de los zapateros. Este es el de los zapateros. Arale. Muy bien. Llegó aquí donde viven los trancheros. Bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue? Vamos a parar aquí. Vamos a ir. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los televidentes de Revista Cueneo. Como siempre, mandándoles un fuerte saludo desde el Meritito Cueneo, Michoacán, a todo México, en toda la República Mexicana, en la Unión Americana. Ahí les encargo, con calma, con paciencia. Como dijo Claviaso, la cosa es calmada. Esperen los videos después de las fiestas. Después del día 7, más adelantito, se van a ir transmitiendo los videos del día de los juegos, del día de los regalos, que fue del 29 de septiembre del 2023. Acuérdense que fue después del mediodía, con calma, porque como fueron, fue largo el video. Realmente fue una cosa maravillosa, preciosa. Estoy muy, muy orgulloso de la Revista Cueneo. Personalmente, yo personalmente, como su servidor, fue algo lindo, fue algo maravilloso. Todavía estamos emocionados, estamos muy encantados de esa transmisión. Entonces, ahí se los encargo a la gente de Revista Cueneo, a la gente que se encuentra esperando esos videos. Ya saben, tengan un poco de paciencia. Un fuerte saludo a las personas que vienen aquí, dando la vuelta, van pasando a nuestro lado, que vienen a festejar aquí en Cueneo el día de Tianguis, que ya hacen horas 5 de octubre del 2023, que estamos a punto, a punto de dar inicio al día 7, dos días más. Y se va a venir la fiesta en grande de maravilla. Ya saben, aquí, saludando a todas las personas, que se vengan a invitarlos, a que vengan a pasársela de maravilla, a disfrutar el día 7 como Dios manda. Como Dios dice, con alegría y con entusiasmo. Ya saben, aquí mandándoles un fuerte saludo. Un saludo a toda la familia, toda la familia de aquel lado de Cueneo. Vamos a suponer, de la entrada de Cueneo, este lado del ranchito, acá por la Plaza de Toros. Un fuerte saludo. Por ahí también, que me han dicho, Salvador, échanos un fuerte saludo. Claro que sí, a la gente de La Cañada, allá en Norte Carolina. A la gente de Chahueto, allá mis compas. A los meros, meros chicharroneros, allá de Chicago. Ya saben, a toda esa gente, un fuerte saludo. Yo me ingeniero en todos, desde el municipio de Cueneo, del municipio de Guaniqueo. Un fuerte saludo a todos ustedes. Gracias por apoyar a Revista Cueneo. Ya saben, háganle clic a la campanita. Métanse a la página. Y sobre todo, pues ya saben, allí va a estar toda la información. Ahí donde aparece, va a estar la información que ustedes ocupan para ser miembro de Revista Cueneo. Para que pertenezcan al club de Revista Cueneo. Ya saben, esas personas que pueden y quieren ver videos, quieren ver actividades, quieren ver qué es lo que está pasando en la comunidad del municipio de Cueneo. Hazte miembro, hazte miembro del club. Solamente te cuesta un dolarito. Tú que puedes, hermano, puedes apoyar con eso. Vas a ser más grande el canal, vas a ser más grande tú. Porque vamos a llegar más lejos de lo que ya estamos llegando. Y vas a poder ver, conocer más lugares. Entonces, les encargo, por ahí, sigan esperando los videos que todavía faltan por subir de lo que fue la transmisión de los juegos, de los regalos. Síganos esperando. Ya muy pronto irán saliendo poco a poco y nos vamos a divertir. Se van a deleitar algo maravilloso, algo exquisito. Y ya saben, aquí les manda un fuerte saludo. Revista Cueneo, síganla apoyando. Aquí estamos para ustedes. Y échale Revista Cueneo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos Aquí estamos con mi amigo Ferna Los Fernandos Aquí en la En la Volcanizadora Un saludo a todos los de Airagua A todo el mundo en general Saludos a todos El día de hoy amigos Si se nota la plaza Más alegre Con un poco más de ambiente Ya que nos encontramos en días festivos Días festivos a la Virgen del Rosario Y esperen próximamente más videos Por supuesto De las diferentes actividades Y festividades Hola mis amigos Un saludo muy grande Para toda la gente bonita Que se encuentra por ahí en Estados Unidos Un saludo en especial También para esta Esta persona del DF Para Luis Viadoya Que por ahí nos está viendo En este canal también Para Pipo Allá en Estados Unidos También Y a todos los que se encuentran Por allá trabajando Echan ni ganas Aquí los esperamos Con los brazos abiertos Vengan si les echas un taco aquí Tacos de Virgen del Pelón Por aquí los esperamos Con hartas ganas Para atenderles Y darles un buen servicio A todos ustedes por allá Un saludo también Para José Ambrés Para todos los que están Por allá en el estado de Washington En el estado de California De Idaho De todo Estados Unidos Para no dejar a nadie Por ahí Un saludo muy en especial Para todos ellos Y por aquí para los alrededores Que nos ven también Un saludo muy grande Para todos ustedes Carajos Suscribanse Denle por ahí Like al canal Y sigan le echando ganas Para que este canal Siga creciendo para adelante Un saludo grande Hasta luego Que estén bien Cuídense Saludos a Saira Joder Saludos a Saira Te manda saludos a Saira Joder Que vengan al 17 Todas las veces Que no creen Mándale 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 Saludos a mi compadre Demetrio Que se ven allá Que dice Pancho Muy bien Muy bien Muy buenos días A todos ustedes El día de hoy Jueves 5 de octubre Del año 2023 Estamos aquí En la plaza principal Hoy en este día Se acerca A las fiestas De la Virgen del Rosario Que estén presentes Y pendientes Vamos a mandarles Un saludo Un saludo A las catequistas De Oasis Del catecismo De parte De mi amiga Lilia Especialmente De su familia De todos nosotros Un saludo También De manera De manera especial De los Fistajois De los hijos De los amigos Del antras En paz descanse Un saludo También a los De Chicago A los de Yutan A los de Fenis Arizona A los de Zacatecas Airajo Airajo Y Cuba Y Veracruz Y Ayua Y de San Luis Potosí Para que vengan Para la fiesta De la Virgen del Rosario También un saludo También un saludo Para la familia La familia Rangel De parte De Gerardo Villanueva Y de parte De Salud Que nos traiga Leña Para las tortillas Un saludo Un saludo Un saludo De manera especial Este muchacho Que nos invitó Una soda Y le doy gracias A este muchacho Que trae los lentes Este Un saludo También a los Puestos De la 5 de mayo Todos los puestos De la 5 de mayo Y la galiena Y hasta los juegos Se les Se les hace Una atenta invitación A todos los capitanes De la danza De los tigres Los que van a participar El próximo sábado 7 de octubre En punto De las 8 de la mañana En frente de la cancha Municipal Donde se conmemora De recibir A los peregrinos De México Cuernavaca Chicago Después A las 12 Se recibe La recepción Del señor obispo Don Carlos Garfias Merlos Y la misa A la 1 de la tarde Para que se quieran Presentes Y también El 6 El 7 Y el 8 de octubre Son nuestras fiestas Patronales Muchas gracias Y que Dios nos bendiga Gracias Ánimo Y estos son Los gordilocos Amigos Ya lo saben Ya lo saben Saludos Oye Está muy contenta Con música Y todo ¿Verdad que sí? Eso Eso es bonito Como a las 3 De la tarde De la mala Si hubieran Del cerro Perdieron Vida y caballo ¿Cómo se le meten la miel? ¿Cómo es carito? La miel El miel A ver señoras Aquí hay miel La lavita La damos Si no sirve No me compra Échale Así El pueblo El pueblo De Cueneo En estos días Amigos Espero les agraden Mis videos Si es así No duden En suscribirse Y activar La campanita Que con eso Me ayudan Muchísimo Próximamente Esperen Más grabaciones De las fiestas Saludos Para todos Ustedes Mis amigos Y saludos Especiales Para los miembros Que se han unido Al canal Pronto les traeré Más videos Exclusivos Pues es todo Por esta vez Les habló Su amigo Rafa Y nos vemos En el siguiente Video Hasta la próxima Video patrocinado Por Abarrotes Del centro De las fiestas Revista Cueneo